Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Leeds Cup a quebra y donde ver el Toluca contra el Sporting Kansas City en la Leeds Cup. La escuadra del Toluca se enfrentará al Sporting Kansas City por los 16 sabos de final de la Leeds Cup 2023 y el portero de los Diablos Rojos, Diego Volpi, es clave para las aspiraciones del conjunto choricero por su nivel bajo los tres palos y también por su talento para notar en momentos importantes. Este viernes 4 de agosto, el Sporting Kansas City y los Diablos Rojos se verán las caras en el Children's Mercy Park a las 19 horas de la Ciudad de México. El partido lo podrás ver a través de la señal del MLS Pass en Apple TV. En fase de grupos, Toluca ganó sus dos partidos y Volpi fue factor en ambos encuentros por sus intervenciones en la portería, así como por conseguir uno de los goles del Escuadrón Escarlata en su debut contra el Nashville. Con el marcador igualado a dos goles, Thiago Volpi fue el responsable de romper el empate, cobrando acertadamente una pena máxima y el cancerbero brasileño ha demostrado que es un especialista desde los 11 pasos. El arquero carioca de 32 años arribó a Toluca el pasado verano procedente del Sao Paulo, equipo que lo fichó en el 2019 tras sus extraordinarias actuaciones con el Querétaro. Con los gallos blancos, Volpi jugó cuatro años y se posicionó como una de las figuras más importantes de la institución. Cabe destacar que Volpi marcó dos goles con la camiseta del Querétaro. A lo largo de su etapa con los Diablos Rojos, Thiago Volpi presume de siete goles desde el punto penal y destaca en la apertura 20-23 de la Liga MX y tiene dos anotaciones. El brasileño marcó en el triunfo contra Cruz Azul y en el descalabro ante FC Juárez al respecto de la Liga Cup. Thiago señaló que la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS beneficiaría a ambos campeonatos e indicó que el objetivo de los Diablos Rojos es representar de la mejor manera al Balombe Azteca. Son dos ligas que de cierta forma hay una rivalidad muy grande y esto te genera un nivel de competencia muy alto, unas ganas muy grandes de ganar y tener ese factor de ver cuál liga es mejor. Si MLS o Liga MX. Queremos poner el nombre de la Liga MX en lo más alto. Es una competencia nueva que nos trae visibilidad. Es importante hacer este tipo de competencias. Nos ayuda muchísimo. Finalizó en lo que dijo. Thiago Volpi y Toluca esperan seguir firmando buenas actuaciones en la Liga Cup y derrotar al Sporting Kansas City este viernes. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.